¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que también nos van a ayudar con el recorrido de este lugar, de este sector Nos van a explicar qué había aquí y qué había allá Para dejarles como intro, solo les puedo decir que estoy en una de las líneas que dividía El contraste entre un barrio con otro barrio Y aquí era como el lugar donde había problemas No olviden suscribirse siempre al canal No olviden darle like también porque estamos haciendo eso Estamos entrando a todas estas comunidades Y si les gusta, ya saben, paparines Miren, para comenzar, les quiero explicar un poco de algunas cosas Pero nada, iba pasando Conce, veníte Conce Conce es de las piezas fundamentales de acá de la colonia Toda la gente te puede, va Conce ¿Algunas palabras hay para toda la gente que está allá? No me digo Es de muchas palabras, Conce Estamos conviviendo con todos, estamos conociendo A Conce te conocimos desde que venimos, va Sí Buenísimo, Conce Un gustazo Y con esos cinco pesos, ¿qué andas ahí, Conce? Me voy Ah, va No Ahí estamos, pues, Conce Me voy Órale Hemos empezado a hacer enlaces con la comunidad Está súper chévere Miren, acá donde estoy Solo puedo decirles que Según los que nos estaban contando Tiraron una granada No sé, no sé qué más pasó Pero nada, les quiero presentar a otro personaje ¡Ay, gordo! Les quiero presentar al mero Adams Que ha sido también fundamental Te conocí aquí Yo no, realmente yo no lo conocía Lo vine a conocer acá Te mostró bastante interesado en lo que íbamos a hacer Ha puesto todo de su parte No nos ha dado alimento Pero se ha rebuscado Y nada, ¿qué nos puedes decir? No, la verdad Pues ahora estamos aquí en la colonia Yo crecí en esta colonia, obviamente Mi familia fue una de las primeras familias en llegar a esta colonia Hace alrededor de casi 70 años Y vamos a dar un poco el recorrido Obviamente agradecido Con el arte que vas a venir a hacer Aquí a uno de los parques más principales No solamente de esta colonia Sino que de muchas colonias aledañas Adam ha sido el que ha pasado aquí toda la problemática Porque vos viviste aquí cuando realmente estaba la zona de guerra ¿Qué pensás del contraste que estamos teniendo? Porque ahora hemos entrado a la comunidad Bueno, a la colonia Y hemos tenido el acceso full La gente súper alegre No hemos tenido un parate ahí al que estábamos acostumbrados O sea, ¿cómo sentimos este cambio? Que eso es local Mira, la gente pues ya lo toma de diferente manera Las cosas han evolucionado Obviamente han cambiado desde hace muchos años Déjame decirte que también yo, mi familia Ha sido víctima de la violencia social que vivía este país Y ahora pues traer un poquito de arte, de cultura A esta colonia que nos ha visto crecer A esta colonia que nos ha mantenido por mucho tiempo Pues creo que es algo que todos quieren Yo como joven Creo que la aportación a través de la recuperación de espacios deportivos y culturales Creo que es algo fundamental Para no solamente para nosotros Los que ya hemos crecido un poco Sino que para la niñez que viene creciendo Déjame decirte que son alrededor de 325 apartamentos Son más o menos unas 2.500 familias A las cuales vamos a beneficiar Con esta recuperación de espacios Estamos agradecidos Estamos agradecidos con mucha de la recuperación Claro Buenísimo Vámonos a dar el tour Vamos a empezar el recorrido Obviamente yo crecí en este lugar Crecí justamente en este edificio En el C Pues aquí han pasado muchísimas cosas Pero vos naciste acá Yo nací en esta colonia Yo nací en esta colonia Mis hermanos nacieron en esta colonia ¿Tu mamá? Mi mamá es de acá Sí, mi mamá es de acá Mi abuela es de acá Nosotros ¿En qué año hicieron estos edificios? Si no me equivoco Fue en el 40 y algo Por cierto lo hizo un tío Lo donó No lo donó Sino que lo dio En aquel tiempo Un tío abuelo De mi abuela Un expresidente De la república José María Lemus Igual yo llevo el apellido también Venir de buena casta Entonces No, no, la verdad es que no Pero sí Aquí crecimos nosotros Aquí empezó todo Mi vida pues aquí empezó Obviamente Es como ser un joven resiliente Sí A pesar del círculo vicioso Que se vivía en ese momento Y que ahora Ha cambiado Pues Hemos sobresalido A pesar de todos los problemas De todo el entorno Y la problemática Que vivía el país Me imagino que todo esto Todos estos pasajes más De bichos Te los pasabas Sí, hombre Aquí jugábamos nosotros En la joda Nos subíamos aquí A los palos de mango Nos agarrábamos De apartamento a apartamento A tirarnos huevos Verduras Y todo eso Sí Era parte del chua Aquí jugábamos fútbol también Pero que en los pasajitos Sí, aquí Aquí jugábamos fútbol Pero antes La cancha Digamos que se va a pintar Esa todavía no existía No, no Antes era Eran otras Es cuando empezó esto Pero justamente aquí Hace un par de años En la mañana Eso de las 6.30 De la mañana Yo me despertaba temprano Porque A mí me gustaba ver El amanecer Entonces En una de esas Vi dos Dos muchachos ahí Forcejeándose Y solo escuché Un balazo Y de repente Un gran Entonces Este es el área Donde decís Que fue lo de la granada Justamente aquí Fue a donde Reventó una granada Donde se estaban Forcejeando Cae la granada Un muchacho Cae detrás De este cerco Este cerco No existía Sino que era puro Matorral Y detrás de la granada Y el otro muchacho Que era contrario A los que Estaban A los que estaban En este sector Quedó aquí Justamente Aquí quedó Fallecido Fallecido Sí Ahí ya no podíamos Hacer nada Y este pasaje También es parte De mi historia Aquí también Pues yo fui Víctima De la violencia Pero mira Toda esta parte No se mire Tan tétrica Porque digamos Nosotros estuvimos En los de la Sacamil Y quizás Porque no están Pintados Porque aquí veo Que si todo Está pintado Se mira Más tranqui Es fácil De decirlo Pero aquí Precisamente Donde estamos Fue donde yo Recibí 12 impactos De bala En aquel tiempo Tenía 12 años Recibí 12 impactos De bala Justamente En este pasaje Yo venía De estudiar Me bajé El microbus Y obviamente Pues como yo Vivía acá Vea Vi a los muchachos Venir atrás Me pasaron Corriendo Dos muchachos Que vivían acá Y por impactarlo A ellos Te impactaron Me impactaron A mí Vea Y quedé justamente Un poco más adelante Que ya vamos a seguir Quedé tirado En el suelo Y pues ahí Me fueron como A rematar Vea Las gracias a Dios Pues no pasó nada No tengo ningún Órgano Dañado Ningún hueso Solamente No sabemos Ni cómo Ahí solamente Dios Entonces Por eso es que tal vez Ves ahora El contraste Pero obviamente Lo que hemos sufrido Lo que hemos vivido En ese momento Este tipo de violencia Si podemos Podemos decir Que O sea Pues que no ha sido fácil Vea Si Vamos Ahí Corre 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 Lo bueno Que todo el circuito Es así como que Los pasajes bien estrechos Exactamente aquí Es donde yo quedé Me cae el último impacto De bala Bueno no el último Sino que el que me cae En el talón Se me duerme el pie Y yo quedo acá Y los muchachos Me agarran a una distancia Justamente de esa grada Hacia acá Vea Cuando yo me les quedo viendo Pues los muchachos Como que reaccionan Que no era yo Pues yo era un niño En ese momento Entonces salen corriendo Bajan mis hermanos Me llevan al hospital Y todo eso Aparte de eso También aquí Es una de las grutas Más importantes De la colonia Y así Así son todos los pasajes Aquí esto te lleva ¿Y cuánto tiempo Te demoraste en recuperarte? Fíjate que en el hospital Estuve 12 días Ya después La recuperación Fue algo larga Fue alrededor De más de un año Y medio Yo pensé que nunca Iba a volver a caminar Pensé que nunca Iba a volver a jugar fútbol Justamente en ese parque Nunca pensé Se dieron torneos Yo sentado Con muletas Y todo eso No porque me había quebrado Algún hueso Sino que Porque de la gran cantidad De impactos de bala Que yo recibí Justamente en esa pierna Pues tenía Algunas cositas Algunos tendones Y todo eso Pero gracias a Dios Ahora aquí estoy Vea Corriendo Corriendo Miren de las cosas Que también veo Bastante chévere Que hay un parcito Como de murales Así chiquitos Que me imagino Que los ha hecho Gente local O gente externa Que ha venido Como a Querer decorarles Parte La comunidad Y eso también Está bastante bonito Veo Adams Que también tienen Como una Esa es la Virgen De Guadalupe Ajá Que no sé Si estará Como en todos los pasajes No solamente es acá Acá es Es la gruta De la Virgen De Guadalupe Obviamente tiene años Desde que nació Esta colonia Entonces Esa es la Virgen De Guadalupe Esa es la Virgen De Guadalupe Para los que No son de acá Es la Virgen De Guadalupe Con Monseñor Oscar Arnulfo Romero Que es como Nuestro Beato Nuestro Máster acá En todo lo De la religión Católica Y pues nada Por eso Han hecho Como ese símbolo De la Virgen Con Monseñor Miren Es que también Es lo que les digo Aquí han pintado A Spiderman Y buena O sea Lo han hecho bien Que eso Gente local Que lo ha hecho Gente local Que ha tratado De cambiar eso Está chévere Fíjate Porque siento Que Los edificios A pesar de que Si tienen varios daños Porque vos ves Como la estructura Que está bastante dañada Por ejemplo Aquí miren Todo esto Hasta el día de ahora No se ha dado Ningún mantenimiento Obviamente También la gente Los mantenimientos Si es como Más personal Lo que pasa es que Antes En cada edificio Había como una media Junta directiva Que era la que Velaba por el Beneficio común Ajá Pero todos los Este Apartamentos Están habitados Si todos Todos Son uno de los Nueva apartamentos ¿Cuánto puede costar Rentar Un apartamento Acá? Anda alrededor De unos Doscientos pesos Digo yo Está Bastante accesible También va Si Más La luz Aquí pagas Tres dólares Brother Tres dólares El agua Otros Tres dólares Pensé que no pagaban Saben que habían Habían algunos apartamentos Aquí en el área De El Salvador Que Justamente acá Había un apartamento Que no estaba Habitado Y los muchachos Lo abrían Y se metían Sí Y cabe Cabe Mencionar que Hay bastantes Condominios así Grandes Donde no pagaban Luz Ni agua Por el mismo Por la misma Problemática Que cuando llegaban Los de La luz Y el agua No tenían acceso Entonces Tenían Fría Y luz Cansa Cansa Dancito Este es el acceso Al quinto piso Este es como La terraza Es el tendedero Más Pero Tener ¿Por qué Tener Como para Tener gallinas Más No Este cuadro Antes había Antes de los terremotos Había un muro Que ese muro Obviamente hacía Que no se fueran Pero cuando se empezaron A caer Si te fijas Aquellos apartamentos De allá Tienen ese muro Sí Entonces Estos espacios Que tú ves acá Son de cada apartamento Mira Este Estos muros Se cayeron Con el terremoto Se cayeron Se empezaron a caer Con el terremoto Y peligra Que a la gente Que iba pasando ¿Con cuál terremoto? En los del 2001 Lo que Lo que me estaba Comentando Adam acá Que todo eso Era como tendedero 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 Es donde Vas a lavar ropa Y la tendes Ahí Digamos Tu camisa Entonces Entonces Eso era como Cada Este apartamento Tenía como su espacio Son ocho espacios Cada apartamento Tenía su espacio Tenía su chorro Incluso Aquí subían las piscinas En aquel tiempo La gente Para que sus hijos Pudieran estar Antes Como las secciones De la orilla Tenían unos muros Que por el terremoto Bueno Si se ubican Un poco El Salvador Sí es como que Bastante Asediado Por los temblores Entonces Por eso Es que también Le dicen El valle De las hamacas Y El Salvador Ha tenido Muchos terremotos Así como que El del 86 El del 2001 Y antes de eso Así como que Cada 15 años Se iba dando terremotos Entonces Nos cuenta Adam Que había Un murito Como de contención Que al final Se empezaron A caer unos Y los derribaron Los demás Para no tener Ese problema O sea Que esta área Nadie la ocupa Es bastante interesante Porque Tenemos todos Los edificios Y también Hay casas Que se construyeron Como en simultáneo Con todo el proyecto Y estar acá arriba Lo chévere Es que tenés Toda la vista Hacia San Salvador Tienes también La vista Hacia el volcán Que todos Los edificios nuevos Pero Exactamente Ahorita Digamos Las tomas Que está Dirigiendo Martín Que no te vayas a pasar Buso que Allí es hueco Todas las tomas Que está haciendo Martín Son de San Salvador Que logra ver La catedral Y todo lo Icónico De la capital Entonces Prácticamente Si tienen como Buena vista Para elevar Piscucha Me imagino Aquí un éxito Aquí elevamos Pues allá De subidas A la plancha Le llamamos a eso De subidas A la plancha De esa parte De allá arribita De subidas A la plancha Y agarramos La tómbola Allá Y aquí la piscucha Y la dejamos ir Y empezamos Mira ahí Ese tanque Es el que abastece El que abastece Acá No Ese tanque No abastece Acá Sino que abastece A gran parte De San Salvador Vamos a ver Hay gente Que va al otro lado También A tender su ropa Que todavía Entonces tienen ese hábito De colgar la ropa Bueno Él es uno de los más viejos También de acá De la colonia Básicamente Estamos en el quinto piso Que no existe Sino que es la terraza Y parte de Pero allá va el don Atender su ropilla Música Justamente aquí es donde estaba sentado mi hermano hace un par de años y aparecieron unos muchachos y aquí le dispararon mi hermano quedó allá en esta grada y así hemos visto muchas cosas si podés ver aquí también hay unos balazos impactos aquí hay uno aquí hay otro un bicho sentado en este bicho que nada que ver pero aquí pasaban los carros y así mi hermano quedó justamente allá ahí esa tienda esos dos palos jugábamos nosotros tiros y penales esa tienda en aquel tiempo era bien conocida la tienda Los Chochos eran unos nicaragüenses que se vinieron a radicar aquí ay gordo sabes lo que me llega de acá de La Monse es que a pesar de todo o sea se mira como los pasajes no están como tan sucios o callados por los perros digamos creo que cada edificio tiene su ya pasamos tres edificios y todos tienen mural no es que en realidad vivan vagos mira pero vaya estas casas como esta de abajo que tenía que tiene como su estas zonas verdes no solamente son de la primera planta que ellos las han retomado si ellos las mantienen las mantienen bonitas y todo pero en sí estas zonas verdes son de cada apartamento pero me estás diciendo de estas todas las zonas verdes que vos ves abajo de los edificios pertenecen a cada apartamento también ¿cuánto pudo haber valido un apartamento en esa época? 25 colones comenzaron en ese momento a la fe recibió inaugurado 25 colones 25 colones son como 3 dólares 3, 4 dólares en aquel tiempo hoy si ya pero estamos hablando de los 40 exacto 1940 por ahí pero vaya cuando tus papás se vinieron a vivir por cierto nosotros fue eso esa es la cláusula es que en realidad eso era como algo simbólico que le ponían a las compraventas porque en sí fue que que el gobierno en ese momento daba los apartamentos estos fueron creados por una por el Ibu si no por la colonia sino que por el Ibu este espacio ha quedado ahí no se ocupa aquí bien pudiera haber un parque vea para los niños que quieran ir o algo pero nunca se ha tomado la iniciativa de crear algo vea aquí había un palo de amate ese palo de amate se cayó aquí nosotros jugábamos y se creó este jardincito que una persona que trabaja en la municipalidad pero digamos alguien consiguió todo eso pero alguien de acá está como pendiente del jardín sí, sí, sí el vecino de acá es el que está más que todo pendiente este es el K la niña Annie hoy ya está ya de edad ¿verdad? sí en un sueño le dio una voz la receta de cómo se iba a hacer pero ese es el mito ella lo cuenta ella lo cuenta ella lo cuenta cada lugar tiene como sus historias sí ella lo cuenta que una voz le dio la receta ella vendía tortillas en ese momento y estaba mal y le dan esa receta y empieza la verdad que es la mejor hoy creo que eso lo hacen por encargo lo hacen incluso hasta en olla de barro salimos de de los tramos de los pasajes de los edificios de los edificios al centro está la cancha está la cancha y tenemos a los costados más edificios y aquí sigue y que todo esto sigue pues todo esto es la obviamente nos gustara entrar como que a todos los pasajes y que nos contaras así como las full historias pero vamos haciendo como este recopilando la información así como la que la más importante pero también la vivencia de Adams que ha sido como el que nos dijo démole hagamos el turcito elito barrientos parque nosotros le llamamos parque de los príncipes donde se dan los mascones ricos es donde vas a intervenir obviamente donde vas a intervenir la cancha que se va a intervenir estos son estos dos tipos de edificios son diferentes son comerciales abajo había un negocio por eso es que solo tienen digamos que tienen dos niveles que se habitaban y abajo era negocio solo que ahora el negocio se hizo casa ahora lo han hecho casa pues la misma necesidad ahora hace cuánto hace un par de 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 años quizás unos 12 años 15 años ya se empezaron a habitar había había una una tienda bien conocida la de la niña Orbe creo que todos los jóvenes lo podíamos observar estamos viendo estamos viendo más espacios aparte de lo que vamos a pintar de la cancha estamos viendo como que más espacios de los edificios donde se pudiera intervenir que está super chill yo no había entrado acá pero creo que hay bastante de donde aquí hay otros otros columpios también aquí nosotros jugábamos mientras los grandes jugaban fútbol en la cancha o en el parque aquí hay un medio predio donde nosotros jugábamos también fútbol ya los más jóvenes los más chicos hay unos tubos también donde jugábamos micatubo le llamábamos nosotros donde no podías pararte en el suelo sino que entre medio de los tubos te agarrabas mira pero de acá o sea la Monse sigue hasta donde justamente la Monse es parte entra a la parte de la 39 esta es la avenida Iberia hay otros dos edificios que se llaman Los Peques que están más allá a la orilla sigue toda la parte del Super Julita 39 avenida Sur justamente aquí más adelante está el Kinder es la única colonia que tiene un mercado tiene un instituto tiene una escuela tiene dos Kinder vea dos Kinder y bueno que antes era el centro socio también lo que podemos ver que ahora es la policía tiene un parque tiene su propia iglesia todo vea un apartamento lo dejan el siguiente día ya está alquilado y lo que pasa es que también la Monse está como que en ubicación bastante estratégica estratégica y cercana porque digamos acá Metro Centro lo tenés a cinco minutos totalmente el centro lo tenés también a cinco minutos o sea está súper cerca casi casi que todo vas al aeropuerto y salís por la otra calle salís a 30 minutos llegás ahí a Vistermosa y en Vistermosa agarrás el Jaguar Ju y te vas recto y te vas recto y te vas recto y te vas recto donde te vas recto para ti y te vas recto y así te vas connais Hemos alistado rodillos, ahora no vamos a pintar con aerosol porque tenemos como toda la idea de llenar full la cancha. Ya tenemos el diseño, ahorita vamos a empezar a hacer trazos, guías para poder empezar a dar volumen, luz, sombra y todo eso. Aguantar sol un par de días, creo que la vamos a disfrutar bien, creo que vamos a conocer más esta comunidad porque vamos a estar varios días, creo que dos o tres y esperamos dejarle una piecesota del mágico. El mágico para los que no saben es el referente más grande de fútbol que tenemos nacional a reventarnos por esta pieza y que quede de lujo. Miren ya como primero lo que vamos a hacer es tirar toda la línea guía para poder trazar, les muestro más o menos la idea porque lo que vamos a hacer es trazar todo, es como una gigantografía y hemos tirado un dron para tener como toda la superficie de la cancha, todo lo que está abajo y sobre esa foto de dron hemos trazado las líneas que queremos y que suponemos que va a ser. Así que esperamos que no quede mal, que las cosas salgan y que el sol no nos dé mucho, no sabemos, pero nada, a darle. Miren como dato también importante que tenemos es que a este lugar venía el mágico a jugar, a pasar bastante tiempo libre porque él era como de esta zona, no sé exactamente por dónde, pero sí lo que nos cuentan los locales es que venía muy seguido acá y sí tenía bastantes amigos, entonces sí es como que bien importante, o sea todo se ha ido como enlazando porque nosotros dijimos queremos pintar al mágico acá y luego sale de que acá también era como que un lugar para él venir a hacer deporte, así que esperamos se logre, esperamos que el resultado súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren ya estamos ahorita a las 8 de la noche y estamos haciendo el proceso de relleno, yo estoy rellenando acá el cabello, no ha querido llover, me ha agarrado de pintar canchas, las últimas canchas que he pintado han sido casi que bajo la lluvia y pues ahora estamos así como quedándole, pero no ha llovido, así que tenemos eso a nuestro favor, la gente nos ha traído comidita local, entonces hemos comido acá con todos los que nos están apoyando, así que vamos a estar aquí quizás hasta como las 2 de la mañana, desvelándonos un poco y dejando arte porque este íbamos a sacar todo en dos días y va bien, lleva buen rumbo, lleva buen camino, así que nada, dándole duro. ¡Gracias! ¡Gracias! Cabe mencionar que la comunidad sí se ha puesto así full a disposición, desde que empezaron a ver el proyecto y les explicamos, han venido a ver todo el proceso, va a haber como una reactivación del espacio también porque este espacio sí como que necesitaba ese punto de vida que ahora le va a dar este arte para poder crear nuevas cosas, poder hacer eventos, sobre todo de tener un ícono nacional acá en su cancha y han estado como organizándose también para hacer una pequeña inauguración, la gente ha sido muy amable, bueno, nos han dejado el espacio de poder ir a una tienda que está acá cerca y que en la tienda nos dan todo y lo está pagando gente local, entonces podemos ir por agua, podemos ir por hidratación y nada, la verdad que estamos disfrutando de todo este proceso y qué mejor que con la gente de la comunidad que está de la mano con todo este proceso y no se cerró en ningún momento a este tipo de arte. La colonia ha sido también estigmatizada de alto riesgo y nosotros hemos entrado a un par de colonias que han estado complicadas, en este caso ya la colonia está como que súper tranquila, antes no había tenido la oportunidad de venir a la colonia y creo que de todo el equipo nadie había venido antes, así es como nos involucramos para hacer esto acá, las personas del Ministerio de Cultura también se pusieron a la disposición, algunos colores que se nos agotaron, ellos nos han facilitado los tonos de pintura, porque en este caso también ha sido como que ese contraste de andar pintando graffiti en otras comunidades y ahora hemos venido a hacer intervención del piso de una cancha y el mágico era así como que la primera idea de poder hacerlo, que también a lo largo del video les estamos poniendo algunas de las jugadas maestras de él, que para nosotros es como un privilegio poder hacer este reconocimiento, pues pintar esta cancha que es algo simbólico porque es un espacio bastante grande que se ha intervenido básicamente por idea de nosotros y la comunidad que nos ha apoyado en todo el proceso y creo que va a ser como un tributo para él también, porque si no mal recuerdo, esto también sería como el primer espacio intervenido así de grande que tenga una imagen del ícono nacional que tenemos en el fútbol, que no solo es nacional pues porque sabemos que personas como Maradona también habló muy bien de todo el talento que tenía el mágico y que ha estado jugando en equipos grandes como el Cádiz, que ahí fue como su pick, estuvo creo que también en el Barcelona haciendo una pretemporada, entonces la verdad que sí es una leyenda para nosotros y en El Salvador decir el mágico es como el representante más talentoso a nivel futbolístico, como parte de lo que siempre pasa es que las personas vienen y te preguntan ¿quién te está pagando todo esto? pues todos los murales que hemos hecho en comunidades y que han salido los videos para YouTube han sido donación por parte de nosotros, claro cabe mencionar también que en algunas comunidades, o sea el alimento lo ha llevado la comunidad, en este caso hemos tenido por parte de cultura que nos han traído un par de pinturas que nos hacían falta, pero la donación sí es básicamente algo que nosotros queremos contribuir a los espacios, entrando a los espacios y poder hacer algo para poder generar ese cambio, ese cambio que está teniendo todo el país y pues nada, disfrutamos prácticamente estar haciendo esto, creo que pintar una de estas canchas sí es bastante costoso en cuanto a plata y nosotros estamos acá sacrificando tres días también de trabajo por venir a darle color a esa cancha y hacerlo real y poniendo de nuestra planta para poder comprar la pintura y todo eso, pero nada, es lo que disfrutamos y por eso lo hacemos, así que nada, disfruten el video. Miren al final de todo ha sido una larga labor, ha sido una experiencia bastante única también como todas las comunidades y colonias que hemos entrado, hemos terminado negros todo el equipo porque nos ha pegado mucho el sol también en todos esos días que hemos estado pintando, al crack, al mago, sabemos que ha sido nuestro pequeño aporte, hemos venido a disfrutar la colonia, la gente nos ha recibido de una forma espectacular, han sido todos muy chill, muy buenas personas, nos han llevado cosas, han llegado a tomarse fotos y creo que van a disfrutar bastante del arte que se ha dejado. En ese caso logramos ingresar a toda la colonia, hemos conocido parte de la historia también, sabemos que para dar más información necesitamos mucho más tiempo o haber vivido en un lugar pues, pero hemos recopilado cierta información que nos ha ayudado a hacer la ejecución de este video y a basarnos también en la problemática que ha tenido el país realmente en todo. Esperamos que le den amor a este contenido y antes que nada pues agradecidos totalmente con todos ustedes que están atrás de la pantalla, viéndonos desde otras partes del mundo también. Todas las personas, los hermanos lejanos que le han dado mucho apoyo a toda esta clase de contenido y a las personas de esta colonia que también han sido como el pilar fundamental para que todo esto se realice, también aparte de la gente de Secretaría de Cultura que nos apoyó un montón en todo este proceso y pues que ha sido como la primera vez que entramos a una comunidad que también tengamos el apoyo de personas del gobierno que lo están haciendo bien. Agradecidos totalmente con todo lo que se está haciendo y con todo lo que nos han dejado hacer en esta comunidad. Esperamos seguir dándoles más contenido de este tipo. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para seguir subiendo este tipo de contenido o otro contenido siempre relacionado con graffiti, con pintar comunidades, con hacer todo lo que sea. En esta ocasión pues nada, no pintamos con aerosol pero logramos pintar las canchas con pintura especial para la cancha y pues dejar a una leyenda, a un ícono que ha sido parte también de esta comunidad. Ha jugado acá ni más ni menos que el once, el crack que tenemos nosotros en el país, que es el mágico González. Así que con esto me despido, gracias Berlines y gracias por toda la buena energía. Gracias. 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 Gracias.